No, no. Como fue, cada que te hiciste un gol, ese gol es el crack. No te hiciste más pequeñito. No te coger ni el ganchai. Autogol te hiciste. El autogol te lo hizo un guatín. ¿Así es? Bodazo, me hizo así, bebé. No, 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 no. Levanto, eres malo. 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 Sí. Levanto, lo hice en el auto bodazo. He. Me dijo, ¿es malo? Yo soy el mejor. No, 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 no. como que estoy así lesionado ahora que vamos a ir a tu pez vamos a ir a tu pez por eso estamos un poco de tiempo vamos a darle bola y el golpe es vivo y se ha quedado tarde se ha quedado un golpe si existe es más grande el domingo el domingo es que su gente no pueden estar aquí porque capaz se lo hagan demasiado alguien es que hay que ganar bastante necesito que ellos se vayan de la casa no se como van a hacer ya mi amor te vayas te vayas te vayas ven el papá se vayan y el papá pasa como es y la buena ni el malo chao 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 mi amor vamos a aprovechar que estamos solitos ya se fueron ay si para que aprovechemos que mi papá va a llegar acá ay vaya muestra rica pues da la risa Gafita Gara, ¿me vas a decir que tú no besaste a la hija mía? Lo intenté. O sea que me vas a decir que no la has chupado en una tela. Lo he soñado, señor. ¿Me vas a decir que tú no has perjudicado a la hija mía? Lo he soñado, señor. ¿Me vas a hacer creer tú que tú no has soñado que la hija mía te ha dado un besito en el asterisco, o sea, en el bocamono, en el que cagá, y que te ha metido esta cuña en el botón del foco? No, señor. Son ensueños. Es una pesadilla. Entonces no eres bienvenido a esta casa porque aquí en esta casa se sueñe en grande, cara y verga. ¡Ay, iluso! ¡Qué iluso! ¡Qué marito que es! ¡Joda! ¡Qué marito que es! Vamos a tomar una foto aquí para la página. ¡Papote TV! ¡Papote TV! ¡Papote TV! Una foto aquí. ¡Vu! ¡Vu! ¡Ey! 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 ¡Papote TV aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! Me gusta tomarme foto con una fanatica. ¡Alaro! ¡Para que la deca se le da una caña! ¡Alaro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro! ¡Para que se le cae el teléfono de la casa! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Soury! ¿Qué pasa? ¿Porqué tienes mi celular a la mano? ¿Qué pasa? ¡Soury! ¡Qué pasa? ¡Dios! ¡Usted se lo olvidó! ¡Y hay siete llamadas perdidas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa llamada tiene que aparecer! Porque aquí nunca se había perdido una jornada. Estas llamadas aquí en la casa aparecen porque aparecen.